Hola, soy Santiago Botas de Cuidacaídas, presentando las nuevas redes Titán. Son redes de tanza de nylon de 1.2 milímetros de diámetro, con rombos de 4 centímetros y una resistencia de 200 kilos por metro cuadrado. En la ventana que está atrás mío, vas a poder ver una instalación realizada con estas redes. Entonces, estas redes las introducimos recién ahora, en el año 2012. Entonces, para que estés al tanto de la nueva tecnología, de los nuevos avances, este es un desarrollo de Grupo Botics. Y estas redes son exclusivas de Grupo Botics. Así que, si buscas redes que tengan una resistencia de 200 kilos por metro cuadrado y a la vez tengan la característica de prácticamente invisibilidad que tienen las redes de tanza, ingresa a www.cuidacaídas.com.ar y contáctate con nosotros. Nosotros vendemos redes, sogas y fijaciones a toda la República Argentina y hacemos instalaciones en Capital Federal, o sea, en la ciudad de Buenos Aires y zona norte de Gran Buenos Aires. Partidos de Vicente López, San Isidro y Tigre. Contáctate con nosotros ahora y obtén la mejor protección, tanto por seguridad como por estética. Nos vemos. ¡Gracias!